Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop Transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana Estas son las noticias que debes conocer Vamos a comenzar esta cabina con una noticia que me llena de hype Porque yo crecí en los ochentas Y Sony anuncia que la película de He-Man y los Amos del Universo Llegará a los cines en diciembre del 2019 Quiero resaltar que este proyecto ha estado en desarrollo en Sony desde el 2009 A principios del año pasado el director MCG reveló que tenía la intención De que la película fuera su próximo proyecto Inclusive se rumoraba que el actor de Twilight, Kellan Lutz Estaba en conversaciones para el papel de He-Man Sin embargo, Entertainment Weekly informó que él ya no está al mando de este proyecto Por el momento se desconocen cuáles fueron las razones de su partida Lo que sabemos es que actualmente David Goyer es quien está escribiendo el guión para la película También durante la semana se celebró el Alien Day y 20th Century Fox Un espectacular prólogo de Alien Covenant Que revela qué fue lo que le sucedió a la doctora Elizabeth Shaw y a David después de los acontecimientos de Prometeo Lo interesante de este clip es que muestra cómo Alien Covenant se va a conectar con Prometeo Si te interesa verlo puedes utilizar el link que aparece en pantalla O ir directamente a la descripción del video También esta semana Ridley Scott reveló el motivo por el cual no vamos a ver la película de Alien 5 de Neil Blomkamp Si no estás enterado de este proyecto te comento que a principios del 2015 Blomkamp lanzó unas imágenes de arte conceptual para una nueva entrega de Alien Lo alucinante de estas imágenes es que revelaban que él continuaría la historia de Ripley Esencialmente eliminando los acontecimientos de la tercera y cuarta secuela de esta franquicia Y por supuesto Sigourney Weaver estaba a bordo De hecho recuerdo que en su momento el estudio también afirmó que quería hacer la película Pero meses después Blomkamp declaró que la secuela de Prometeos, es decir Alien Covenant Tenía prioridad y que él debía ponerse a trabajar en otra cosa Tomando en cuenta que Alien Covenant está en nada de estrenarse muchos Suponemos que este proyecto continuaría Sin embargo Scott afirmó que ese proyecto nunca va a ver la luz Porque nunca hubo un guión, solamente era una idea que evolucionó a un proyecto de 10 páginas Y no avanzó más porque Fox decidió que no quería hacerla No sé cuál sea tu opinión pero realmente considero que estas son unas declaraciones muy extrañas Estas semanas hoy Saldaña quien interpreta a Gamora en Guardianes de la Galaxia Pudo haber revelado sin querer el título de la cuarta película de los Vengadores Obviamente no se dio cuenta porque en una entrevista comentó que los Guardianes Ya han terminado de rodar sus escenas en Infinity War Pero agrega que todos tendrán que regresar para el guantelete a finales del año Así que parece que la cuarta película de los Vengadores se va a llamar el Guantelete del Infinito Sin embargo James Gunn asegura que este no es el título definitivo de esta película La verdad es que tendría sentido que si lo fuera Porque para estas alturas Thanos ya debería tener en su poder todas las piedras o gemas del infinito Y continuar con sus planes tal como lo hizo en el cómic del guantelete del infinito Por otra parte el presidente de Marvel confirmó que no han dado a conocer el título oficial de la cuarta película de los Vengadores Porque puede ser un tremendo spoiler para la película de Infinity War También en otra entrevista le preguntaron si vamos a tener la oportunidad de ver al personaje de la muerte Tanto en Infinity War como en la próxima película de los Vengadores Él se mantuvo renuente a contestar pero confirmó que vamos a reconocer algunos aspectos De la historia del guantelete infinito en estas adaptaciones Ya que los motivos de Thanos van a ser muy similares a los de esta historia También confirmó que la película de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 se lleva a cabo 4 años antes de los eventos de Infinity War También dijo que el universo cinematográfico de Marvel será bastante distinto después de la última película de los Vengadores Ya que será el inicio de una nueva era Y hace referencia a algunos de los personajes que se insinúan en las escenas finales de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Todos ellos podrían ser potencialmente explorados Si te interesa conocer cuáles son estos personajes te invito a que veas este video Donde te ofrezco un resumen completo de las 5 escenas poscréditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Que incluye algunos cameos interesantes Y hablando de esto recientemente Brian Singer compartió esta imagen en Instagram Que revela un nuevo cameo de Stan Lee La escena fue grabada por el mismo Singer para el piloto de una nueva serie de televisión sobre los X-Men Por el momento se cree que el título de la serie será Gifted pero no hay confirmación oficial Y realmente se sabe muy poco sobre su trama También esta semana el sitio de Screen Junkies compartió un rumor que aseguraba que el director de Volver al Futuro Robert Zemeckis Estaba en conversaciones con Warner para dirigir la película en solitario de Flash Sin embargo esto es un rumor es infundamentado Zemeckis solamente tuvo una reunión, una simple plática con ellos Y Warner sigue buscando quien será el director de la película en solitario de Flash De hecho ya se anunció cual va a ser el próximo proyecto de Zemeckis Y va a ser una película basada en un documental del 2010 que se llama Mark Wellcome Que fue aclamado por toda la crítica El director M. Night Shyamalan anunció a través de sus redes sociales que su próxima película se llamará Glass Y que es una secuela de sus películas del protegido y fragmentado También confirmó regreso de Bruce Willis en el papel de David Doon Samuel L. Jackson también volverá como el Aya, como el Mr. Glass A Anja Taylor-Joy será Casey Cook Y por supuesto James McAvoy como la bestia Por otra parte el director George Miller volvió a hablar sobre las posibles secuelas de Mad Max Fury en la carretera Y reveló que tiene dos guiones escritos para extender el universo de Mad Max Lamentablemente dijo que si los planetas se alinean entonces habrá dos películas más También esta semana se confirmó que David Fincher es el director de la secuela de Guerra Mundial Z Ya que estamos en esto el director Joe Johnson, director de las películas de Rocketry Jumanji y Capitán América El Primer Vengador Será el encargado de dirigir la próxima adaptación de Las Crónicas de Narnia Para ser más específico la novela de La Silla de Plata Y por último te comparto que Will Smith podría protagonizar la película de Jiminy Man Que cuenta la historia de un asesino que tendría que enfrentarse a un clon de sí mismo Pero 25 años más joven Cabe mencionar que este proyecto está en desarrollo desde 1997 Pero por obvias razones no se había logrado Sin embargo con la tecnología de hoy en día la idea principal de esta película puede lograrse fácilmente Y ahora vamos con unas breves del cineverso Jeff Goblin aparecerá en la secuela de Jurassic World George R. R. Martin el creador de Game of Thrones se declara fan de Marvel particularmente de los cuatro fantásticos Sé que el video es más corto de lo habitual pero en esta ocasión tenía que ser así Estoy sumamente ocupado haciendo otros videos referentes a los guardianes de la galaxia Si te interesa ver o conocer más acerca de todos los secretos, curiosidades, referencias, easter eggs y opiniones Sobre guardianes de la galaxia volumen 2 Entonces suscríbete o ve la lista de reproducción de Yo Soy Groot Aprovecho para avisarte que la próxima semana no va a haber video de noticias Porque prácticamente estoy de salida Voy a estar toda la semana en Querétaro Y realmente me es imposible darle seguimiento a todas las noticias Y sobre todo no cuento con los recursos para poder grabar fuera de estudio Si vas a asistir a Conque no olvides que nuestro Meet and Greet, es decir nuestra convivencia Será el sábado 6 de mayo a las 2 en punto en el área de convivencia con Youtubers Que está a un lado del stand de la Guerra de las Galaxias Realmente espero poder verte y tomarme una foto contigo Si estás interesado en conocer más acerca de Conque entonces te invito a que veas este video Va a aclarar muchas de las dudas que podrías tener para que tengas una experiencia más gratificante También quiero decirles a las personas que no van a ir el sábado Voy a estar caminando en los pasillos, en las salas de exhibiciones, formado en las filas Comprando souvenirs durante todo el día No me pienso mover hasta que termine el evento Así que si me ves por ahí, obviamente acércate, salúdame, platiquemos, disfrutemos de Conque juntos Y sería muy, muy gratificante si me puedes apoyar y estar en el Meet and Greet Suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros Un verdadero fan de todo esto Y lo único que hace falta es que nos conozcamos Así que tú decides Recuerda, en Tube Radio, somos Cultura Pop Muchas gracias por quedarte en nuestra cena después de créditos Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo La gran bola 8 Que ve más allá de lo evidente Y que nunca se equivoca Oh gran oráculo, ¿qué ves más allá de lo evidente? La pregunta de este video es Los Cuatro Fantásticos Son nuevamente parte Del universo cinematográfico De Marvel Obviamente le pregunto esto porque Dentro de la película Y cuidado porque esto puede ser un spoiler Aparecen los personajes de los vigilantes Y tengo entendido O cuando menos eso es lo que creo Es que estos le pertenecían a Fox Entonces esto podría significar algo Pero No quiero hacer especulaciones Mejor le pregunto a nuestro gran oráculo Oh gran oráculo Que ve más allá de lo evidente Los Cuatro Fantásticos Han regresado a Marvel Y la respuesta De nuestro gran oráculo es ¿Cómo yo lo veo? Sí Sí Y nuestro gran oráculo nunca se equivoca Nunca se equivoca Es la primera vez que hacemos esta pregunta Y es la primera vez que responde Desde hace mucho tiempo Muy bien Muy bien Ok Disculpen el hype Pero para mí sería muy importante Que los Cuatro Fantásticos Son uno La primera familia de Marvel Regresara a casa Entonces Pues no sé Dime qué opinas acerca de esto Nos vemos en Conque Nos vemos en la próxima semana No olvides ver los videos Estoy subiendo más videos Más días Hay más cosas en Tube Radio Gracias por ver el video